En estos momentos nos encontramos con el varón René Cambusa, el que está trabajando una campaña, podríamos decir, de reflexión, y regándonos volantes aquí en el cruce de Verón. René, buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones a qué se debe tu campaña que viene promoviendo, porque vienes con un volante también, con tu nena, dice Dios siempre llega a tiempo. El volante se deberá sacar cuentas y te darás cuenta de los tiempos proféticos. El Rey de Reyes viene. Es comprometido también a la Semana Santa, de que tomemos la Semana Santa como reflexión, de que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es la muerte y la resurrección de Jesucristo, de que los tiempos se están cumpliendo, y que las personas a veces estamos haciendo caso omiso a lo que la Biblia dice. Hay que buscar del Señor cada día más, porque los tiempos se están perdiendo últimamente. Entonces estamos evangelizando, hablando de la Palabra de Dios, en contra también de la prostitución, de las ventas de drogas, y aquellas cosas las cuales no son graves al Señor. Que nos acerquemos a Él, porque está cerca su venida. Amén. Palabras de reflexión, varón, para esta Semana de Asuntos de la Semana Santa. ¿Qué mensaje lleva, qué reflexión usted quiere llevar? La reflexión que quiero darle a los hermanos y a los amigos, es que Semana Santa se trata de llevar una semana en santidad, fuera de alcohol, fuera de los bullicios, haciendo las cosas que le agradan al Señor, no aquellas que le agradan al enemigo. Y que reflexionen, porque el tiempo de antes y los de ahora han cambiado. Y la mejor vida que nosotros podemos tener es en los caminos del Señor. Es el mejor tiempo que podemos dedicarle al Señor, porque seremos recompensados realmente. Claro, muchas gracias. Gracias. Gracias.